Música Decías que me querías La broma de amor Si te dije por él te lo salgo Lo mal por tu cambio que no Música 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 Y ahora quiero ver, voy a rezar por el pecado, voy a rezar, por el pecado, voy a rezar, tu fuerza y a los tiempos la dos Y me la llegando, aunque yo te lloré, y yo nacido, me ganaba, voy a tromar Voy a rezar Pisa, voy a rezar, no olvido, vengan, 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 vengan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!